C-A-L-I, 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 en la sucursa del cielo mi hermano estamos aquí C-A-L-I, 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 en la sucursa del cielo mi hermano estamos Nos vamos de fiesta hasta que amanezca, ya no hay pretexto si te cuentas Lo mejor es que tú vengas y conozcas de lo que puede darte esta ciudad Toda su historia, monumentos, ey, yo, si te acaloras un solo Si quieres rumba, estás melo, si tienes nota, estás pelado, si eres soltero, estás cazado Aquí no importa la condición social, si eres blanquito, negrito, cali, ciudad, yuricultura Inspiración del grupo Nietzsche y Guayacán, de Ula, tu y su y latino, salsa, campeón mundial Esta ciudad, con un nuevo latín, donde caleños y caleñas tienen ganas de vivir Donde la mecha se coronó campeón, y las orejas se cortó desde el rincón Ven y píllate el alumbrado en el cano, cometí una mazorca en la estatua de Sebastián Porque esto es C-A-L-I, 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 en la sucursa del cielo mi hermano estamos Aquí, C-A-L-I, 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 en la sucursa del cielo mi hermano estamos Aquí, Cali, más que una ciudad, toda una historia, de mis dos leyendas que en tus calles Rumoran, ay que orgulloso me siento, al saber que aquí nací, que aquí crecí, y que es aquí Donde quiero morir, en esta tierra que mi padre merendó, la que Sebastián debe alcanzar con orgullo un diabundo La de la princesa de las flores, covita, fe y covita, en mi calienta, su historia aquí es donde vivo yo C-A-L-I, 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 en la sucursa del cielo mi hermano estamos aquí C-A-L-I, 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 en la sucursa del cielo mi hermano estamos aquí Desde el 7 de agosto hasta Ciudad Jardín, en la sucursa del cielo mi hermano estamos aquí Si es en San Luisito, allá en Marroquín, en la sucursa del cielo mi hermano estamos aquí Desde lo cristal y hasta Ciudad Humil, en la sucursa del cielo mi hermano estamos aquí En la sucursa del cielo mi hermano estamos aquí Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, cuida esta ciudad porque aquí es que yo vivo Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, cuida esta ciudad porque aquí es que yo vivo Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío